TORNEO DE FORNIGHT 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 TORNEO O EVENTO EVENTO ¿Cómo la tengo con el evento? ¡Dale! Se explotó eso, yo sabía que explotó Vamos, el evento de FORNIGHT Sabía mucho con el evento Yo sé, yo sé todo Uy, ¿qué le pasa? Hay una bruja, siempre hay una bruja ¿Viste? La última realidad La última realidad Es inminente Es in... La última realidad es inminente Ah no ¡Mira arriba, Juan! Inminente decía ¡Este es el OVNI! ¡Este es el OVNI de la temporada pasada! ¿O no? Sí, es el mismo ¡Eh! ¡Guarda! ¡Uh! ¿Hay que matar eso o no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, FORNIGHT! ¡Uh! ¿Qué te pasa, vieja loca? ¡Jejeje! Siempre en todas las temporadas hay una bruja, ¿no? Sí, malo ¿Qué hace este chavo? ¡No! Pero... ¡Abrió el cielo, boludo! ¡Mirá, abrió el cielo! ¡Está abriendo el cielo! ¿Qué hace? Sí ¡Está moviendo un expliche, Juanito! ¡Jejeje! ¡Eh! ¡Se rompió esto! ¿Por qué ponía risa? ¡Poné jajajajajaja! ¿No? ¡Y vale! ¡Toda junta, Juanito! ¡Tengo miedo acá! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Uy! ¡Mirá! ¿Y esto? ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡No, no! ¿Y dónde creí? ¡Ah, no, no! ¡No vemos el evento de acá, vení! Dios... ¿Qué hizo? ¡Destruido, hijos míos! ¡Oye! ¡Ay! ¡Mirá, Juan! ¡No! ¡Salgamos de acá! ¡Vamos ya, Juan! ¡No, no fue, volé! ¡Ah! ¡Gome! ¡Vení, bote! ¡Ah! ¡Mira eso, mira eso! ¡Ah! ¡No muere! ¡Ya le di como 30 tiros yo! ¡Cagate! ¡Eh! 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 ¡Apareció un alado nuestro! ¡Qué cool! ¡Dale, mate! ¡Mirá, mirá arriba! ¡Mirá arriba! ¡Nadie! ¿Qué haces, ese chabonete? ¡Vení, Juanito! ¡Ahí puse escalera! ¡Eh! ¡Está rompiendo todo! ¡Eh! ¡Me llevan! ¡Me agarraron! ¡Me soltó! ¡Me soltó! ¡No tengo arma! ¡No me aparece nada! ¡Yo tampoco! ¡Uh! ¡Ah! ¡Pues cuando nos... ¡Eh! ¡Pará! ¡Estás un quilombo! ¿Dónde estás mate? ¡Yo te voy acá! ¡Acá al lado tuyo! ¡Vení! ¡Vamos para allá! ¡Para el fondo! ¡El cubo! ¡El cubo! ¡No! 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 ¡La nave del anterior capítulo! ¡La nave de la temporada 7! ¿Cuántos llevaron como una nave a ver una nave? ¡Sí! ¡La nave de la temporada 7! ¡Uh! ¡Eh! ¡No te ves el cubo! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡No! ¡El viajero! ¡El viajero! ¡Uh! ¡Lo hizo mierda! ¡Vamos John! ¡La roca Johnson! ¿Qué? ¡What the fuck! ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Mate! ¡Es la roca! ¡Este! ¡Es la roca! ¡Sí! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Pelado de mierda! ¿Qué haces? Yo te iba a decir, me hace conocido de una de las pelis ¿De Rápido y Furioso? ¡La roca! ¡Sí! ¡Pelado de mierda! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Uy! ¡A la mierda! ¡El pelado! ¡Mato todo! ¡Jajaja! Jajaja ¡Ejaja! Mejor que todos nosotros juntos ¡Oyea! ¡Mato! ¡Mato! Hace como dos temporadas pasadas Que podíamos que nos comprasionamos como no sé en personaje Quiero eso ¿no? Ah. Si. Que podíamos matar todo y y y esto fue ahora en una banda de los mismos personajes vamos que nosotros le hemos con 50 tiros esto le dieron con la mano lo mata qué es eso qué es eso qué es eso Ah, si los maté ¡Eh! Me convertí en uno ¡Eh! 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 ¡Mate! Somos raro poquito igual, ¿no? Somos cuatro ¿Cómo no está Tiago acá? Mal, vale Somos cuatro, ¿qué andas? Somos cuatro Somos raro poco Bueno, cargarte la puerta Mirá, mirá, mirá como arreglo todo Vale, necesito un arma Eh, pero no puedo parar en los costados, boludo ¡Eh! ¡Cuchádate rotación de ti, señor! ¡Eh! ¡Cuánta fuerza tenés, amigo! Pará un poco Pero de agua Ah, se sabe todo No, qué menudo día Dale, abre la puerta Que me cago moliendo ¡Pues, pará! ¿Quién sos? ¿Sí? Dale, dale, dale Vamos ¡Eh! ¡Eh! ¡Está matando! Bonito, ¿de dónde te fuiste? Estoy acá Vení, seguí al Chelsea Pero no, 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 no sé A ver, pará Me perdí Me perdí, Juan Acá, acá ¿Qué en medio me tengo que ir, Juanito? Vale ¿Llegamos? Sí Sí ¿Qué es esto? Bueno, ¿y eso qué? Preparaos para nadar Nah ¡Ah! 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 Me siento en un charter dos ¡Ah! ¡Bueno! ¡Tanta magia vas a mostrar! ¡Tanta aguantaba! No Eh, soy yo Vamos No No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, la tierra No Se terminó conmigo ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? No, no me dejas girar la cámara ¿Sabes que? No, a mí tampoco A mí sí ¿Sabes que te renó a Fortnite? ¿Y el cubo? ¡Ah, no! ¡Se volvió! No, no se volvió Se cerró la tierra Eso que tenía un agujero con naves Todo se cerró Se abrieron el cielo ahí ¿Y esto? ¡Es la tierra, si eso! ¿Pero por qué estoy tan lejos? No, déjame en ahí Que me estoy agarrando Más como el tegorón Uh, ahora vuelve a mi ida ¿Te imaginas? ¡La tierra! Nunca se va a formar ni en esto Ojalá vuelva a mi ida ¿Qué? ¿Qué? ¿Incima hice preparado nada? Ni nada ¿Qué? Vale, me robé Vamos ¡Eh! ¡Uy, una ola! Nooo Ahora sigue a nadar, Juanito ¡Nada! No, sí van, sí van, ve, nada Yo hacía eso Cuando iba a la playa Me venía la ola y nada No, termino Haz de cinta a la Fortnite ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y eso? ¿Qué pasó? Fuck, men No sé, me aparece un coso ahí ¿A dónde? A mí también Me aparece un coso quieto Eh, Fortnite Esto, esto, esto está muy mal Fortnite Me acabo un faso Pues No estoy entendiendo nada Sí, estoy entendiendo nada O sea, ahora mismo Tú me dices algo Y yo no, no, no estoy entendiendo, chavales Sí, soy un manco, no entiendo No, 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 no ¡Suscríbete!